¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Se me vienen los dos! ¡Denme chance, hombre! ¡Uno y uno, va! O sea, que se ha equilibrado el PEDEX. Se me vienen los dos alpidos, así como que, no, vente. ¡Vélele, véngase, véngase! ¡Sí, pues así no vale! No son montoneros. Son más, pueden ganar, o sea, podrían ganar, pero... ¡No, no, no te va a ganar! ¡No te va a ganar! ¡No te estás diciendo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me bajes más vidas! ¡No me voy a enojar y te voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Arde, maldito! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Ah, qué mal! Ok, perdí las dos veces. Pállame las dos ronditas. Déjame cumplir esto en Super Saiyan, luego la... Nada más rápido, va a ser rápido esto. Y no puede cambiar de equipamiento. Ok, ok, ok. ¡Ey, cúbreme! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Cúbreme! ¡Turista! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Con cuidado! ¡Hay una infiérnaga! ¡Un turista menos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Espaldealo ya! ¡Espaldealo ya! ¡Espaldealo ya! ¡Ya no matarlo, tío! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡No, no, no, no! ¡Estás curando! ¡Ah, no! ¡Estás curando! ¡Ah, no! ¡Diablos, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡Ay, no quería gastar mi dinero en mis tiros! ¡Listo! ¡Vamos! A ver, ¿dónde está? ¡Ay, ya estaba matado! ¡Lo bajaste ahí! ¡Muy bien! ¡Turista! ¡Una luciana! ¡Cuídate! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Ahí lo marqué! ¡Bien! ¡I depression! ¡ limitation! ¡Hasta! ¡Ahí, lo que ha arreglo! ¡In Panama! ¡Con Humo! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que vender esto! No lo veo No manches me, se está largando más de lo normal No más que mi equipo, pues la neta Como pueden ver No, me paro Ya me han hecho chorros de dinero en esto Ya no más Me va a bajar, ya me bajó No manches, tienen miedo con avanzar Tienen mucho miedo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Como vas, como vas, ayúdalo Como vas Ayúdalo Ya terminamos, bien Bueno, ya me piqué, eso lo siento Pero ya me piqué, déjalo de otra ronda No quería, no me odian A mí me, por favor Es que me quedé picado, loco Me quedé picado, me mataron de una forma muy, muy carros O sea, me he afectado bien Entre todos, quisieron hacerme un montón Y no es justo No es justo Tienen que probar mi poderosa escopeta Espera Listo, vamos No es que no quiero salir Pero voy a tener que ir Porque nadie me va a ir Si todos tienen miedo Todos están agarrados de la mano Y era nada más el equipo Ay no, hombre, raza Por eso a veces Cuando juego solo esta cosa Por eso no lo juego solo Me desespera a veces mi equipo Ya mínimo con mi equipo Ahí les ando poniendo presión De que ahora la de Camina, adelántate o algo Cuando me hacen enojar Es que tienen que recordar Que siempre tienen que avanzar Todos como equipo Avancen, avancen Pasito a pasito Si no Te va a correr la bomba Es así Es que todo es así Se siente bien felón el vato Así me alcanzó Caramba Mira Mira, nada más Vamos a hacer un análisis Aquí está el pedo Ya se hizo un análisis Ya se hizo un despapai Vamos a ver Miren Ahí empinado Dime ¿A quién vas a matar Ahí empinado? O sea Es por lógica Ya te vieron Que ahí estás Muévete de ahí Vete a otro lugar No quieras Se distanciar Van a perder Con el invento Graba Si le dio bien Si le dio bien Si le dio bien Ahí está Por lógica Te espaldean Un brato No 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 Bueno Necesitamos hacer otra continuación De plano Raza Disculpe Dame un momento Disculpenme Disculpenme Listo Vamos Tengo que hacer algo muy loco Porque si no Si sigo igual Con esos mensos Vamos a perder muy rápido Muy bien Listo Y ya no quiero perder Ya se la hallaron No sé Ya se la hallaron Es por lógica Van a haber que Despaldearme Ya lo hicieron una vez La típica Lo vuelvo a hacer otra vez Y ya se acabó el pedo Así les ganamos Espero y no me haya visto Ese chavo Y ya se fueron Ojalá y vayan parados Los dos Para poder detectar Si van ahí paraditos Bueno yo también cruzo Entonces para acá No quiero que me espaldeen Ok ya lo vi Ojalá y no me haya visto Exactamente No sé si está haciendo ruido Porque ya me vieron ¿No? No más No 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 Ojalá y lo mate No Hombre A ver Los otros ¿Cómo están? Creo que uno se salió Uno se salió Así que Ahí hay ventaja Porque Ahí lo espaldeó Ahora sí ¡Pum! 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 ¡No! ¡Aviéntale algo! ¡Aviéntale algo! ¡Una lucieta acá! ¡Chale, bro! ¡Ech! Muy a huevo Ahí le dio Pero es muy lento O sea No 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 es lento Sino que Ya valió queso Con esa arma No se va a estar lejos La táctica Es neutrosa, bro Es lo que me zurra Es la táctica Es un monstruo Esa arma ¡Chale, man! Deja Envío un WhatsApp Me van a matar Ok Ya cuando queda uno Obviamente no puedes andar pegando bombas Como tonto O sea Vaya Sin miedo Búsquelo Rodéalo O algo Igual ya por lógica Ganen por tiempo Igual si se quedan Y quieren ganar por tiempo Pues ok Si están muy troncos Pues sí Es válido Pero Vamos a ver Oye Este modo de juego Hace mucho que no jugaba Loco Puedo decirle Me equivoqué Si jugamos Cooperíoto Kira Uchiha No manches 20 minutos duró El gameplay Ya Ya que se acabe Sobre Ojalá Y me den una ronda más Creo que siempre Cuando queda un empate Lo dejan así Por la paz ¿Puedo jugar la otra o no? ¿Se juega o no? ¿Se juega o no? ¿Se juega o no? Sí Perfecto 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 Aquí es donde ganamos Reza Son unos afortunados Van a ver cuando ganamos No manches Ya tan pronto Empinados Y todo Olvides ¿Se juega o no? ¡Cayó un turista! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Que vengan! Fantástico Este lugar es nuestro No van a regresar nunca más Tuvo duro Tuvo duro Pero Nos podemos llevar la victoria Bien Así que bueno chicos Gracias por ver este gameplay Nos vemos A la próxima Chao Chau 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 Gracias.